Saludos amigos, les habla su hermana y amiga Rodi Alerje López. El ministerio a Dios le importa tu dolor, tiene como propósito crear conciencia para que hayan conversaciones referente al abuso en todas sus facetas. Conversaciones seguidas por acciones para que cada persona afectada pueda recibir ayuda en su iglesia, en su comunidad y que pueda ser restaurada por la obra de Cristo Jesús. Una de nuestras prioridades como ministerio es ayudar a prevenir el abuso sexual infantil. En esta oportunidad vamos a compartir parte de lo que es el tema, el secreto mejor guardado. Y la palabra de Dios nos habla en lo que fue nuestra lectura bíblica, Proverbios 24.11 que dice, Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Este es un tema que no se aborda a menudo, pero es un tema que es necesario que conozcamos. De igual manera puede ser muy beneficioso al abrir los ojos de muchos que sin darse cuenta pueden estar lidiando con situaciones de abuso infantil en su propia persona. Si al escuchar esta presentación usted se siente identificado con el abuso sexual infantil, este pudiera ser, por la gracia de Dios, el primer paso hacia su restauración. Prepárese para tomar notas según lo crea necesario y si quiere contactarnos puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook, a Dios le importa tu dolor, mi página web, Rodiales de López.com y también en mi canal de YouTube. No se desconecte, volvemos enseguida.